La policía informó que ha detenido más de 40 armas de fuego durante operativos realizados en los últimos cuatro meses en los diferentes municipios de la provincia María Trínida Sánchez. La institución informó que el pasado jueves fueron retenidas dos armas de fuego sin documentos en diferentes operativos, siendo las retenidas a Ariel Rodríguez Valderas, una pistola marca carrandal de color negro calibre 9 milímetros, un cargador y nueve cápsulas para la misma. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.